Que a nadie cause admiración quien soy, en pocas palabras lo diré, soy el ar de la familia, yo soy guardián de la puerta de esta familia, ¡no, no, no! ¡De esta! Aquí vive la joven y bella doncella Peña, esta mía, su sirvienta, y el chino, padre de Peña. En cuanto alcanzó la muerte, el abuelo que me confió aquel lobo, comencé a observar si su hijo me tenía mayor respeto que el que me tocó su padre. ¡Apa! ¿Qué es verdad? ¿Quiere que iría menos? Es por esto que hice que un peón, que encontrara quien es tesoro, que no es fácilmente la pudiera dar el matrimonio. Así. Ya que un joven, de suma condición, la deshonró durante la traslochada en honor a Ceres. ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Este joven! ¡Este joven sabe muy bien y quedó un poquito embarazada! ¡Es todo que usted me está sustraído! ¡Vamos! ¡Dime, amo! ¿Por qué me azotas? ¡Un abrazo te voy a dar! ¡Dale, desvergonzada! ¿Por qué me has echado a su casa, amo? ¡Ay! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Ay, fulo que esta tiene ojos por detrás! ¡Más para allá! ¡Se dice que los dioses me lleven a la horta! ¡Antes que servir con estos ojos! ¡Pero qué murmura sola la malvada! ¡Oler, culés perversa! ¡Debe sacar los ojos para que no veas lo que hago! ¡Más para allá! ¡Más! ¡Más para allá! ¡Más! ¡Te digo que más! ¡Acaí, acaí, acaí, acaí! ¡Eh! ¡Y así quédate! ¡Media vuelta! ¡Y no veas lo que hago! ¡Ni media uña muevas! ¡Porque juro que te vuelvo a palos! ¡Ah, sí! ¡Y luego! ¡Compínatelo! ¡Compínatelo! ¡Si ya me la sé! ¡¿Qué tal, Polércules? ¡No te muevas! ¡Ay, Polércules! ¡Soy acormentado! ¡Porque juro que esta vieja ha hurgado en mi casa! ¡Y sabe donde tengo escondido el oro! ¡Se ha dado cuenta de ello! ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Que no puedo una rascarse de las uñas! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ahora voy a mi casa! ¡A ver si mi oro está tal como lo dejé! ¡Por caso! ¡No tengo tan mal hecho! ¡O dicho! ¡Para que mi amo se pusiera así! ¡Por Hércules! ¡No sé qué arrebatos poseen a este hombre! ¡Ven la noche, señor! ¡Papá! ¡Y durante el día! ¡Pasa! ¡Ahora te mireras al lado hoy! ¡Dentro de su casa! ¡Y yo! ¡Ya no sé cómo ocultar el embarazo de la hija del arco! ¡Para quien el pacto se acerca de inmediato! ¡Por fin salgo de la casa con el ánimo purificado! ¡Después de ver que adentro mi oro está intacto! ¡Muy bien! ¡Métete! ¡Y haz los deberes! ¡Vamos adentro! ¡Y cuida bien de esta casa! ¿Qué cuida de la casa? ¡Pues como no sea la oscura casa la que se lleve! ¡No sé qué hay de cuidar! ¡Pues como que tu cabrón está llena más que de cosas inútiles! ¡Y telaraña! ¡Que no me dejas limpiar! ¡Ya, envenenadora! ¡Yo quiero que esas arañas estén bien atendidas! ¡Que las telarañas estén bien limpiecitas! ¡Exacto! ¡Que si alguien viene a esta miserable casa y te pide fuego! ¡Mirás que vinieron los ladrones y que lo apagaron! ¡Que si alguien te pide agua! ¡Mirás que se ha escapado! ¡Y si alguien te pide algún cuchillo, alguna cuchara o alguna olla! ¡Dirás que vinieron los ladrones y que se lo llevaron! ¡Es que ya no! ¡Es que ya no! ¡Si creen lo que estoy ausente! ¡Nadie quiero que entre en esta miserable casa! ¡Ni la fortuna misma! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí, papalos! ¡Ella nunca se ha dejado esta casa! ¡Mirás ahora! ¡Vente adentro! ¡Y cierra con toque seguro! ¡Ay, Dios mío! ¡Soy atormentado de mí! ¡Pues debo dejar mi casa! ¡Nuestro magistrado! ¡Dijo que daría monedas de plata entre los varones! ¡Ahora anda! ¡Y tu familia más cercana! ¡Y de igual modo que tú para mí! ¡Por eso te trajo aquí afuera para hablar de una situación familiar! ¡Pues si quieres algo, Tito! ¡Préstame atención! ¡Pues si estoy escuchando qué es! ¡Has ido aquí afuera para hablar de una situación que te concierne! ¿Qué es, Tito? ¡Lo que sería saludable para ti! ¡Pero crea, hijo! ¡Oh! ¡Que los doces lo quieren! ¡Eh! ¡Ay! ¡Quiero que traigas yo a tu primera casa! ¡Ay, mamí! ¡Estoy caudido! ¿Por qué? ¡Ay, mamí! ¡Tus palabras acuden en mi cerebro! ¡Pero crea! ¡Pero crea piedras! ¡Haz lo que te ordeno la mata! ¡Si me agrapará, lo haría! ¡No es por tu miedo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Te voy a evitar el drama! ¡Ay! ¡Yo soy un hombre! ¡No necesito de grandes botes! ¡No necesito de nada de eso! ¡Pero yo puedo darte a alguien a quien no cuida todo que me tenga que darse! ¿No necesito de nada? ¡Sí! ¡Sólo lo que es una mujer de él! ¡Étame y chamele! Los vasos, los platos, los cubiertos, los pequeños, ¿eh? ¡Que hoy voy a dar a cazar a mi hija en matrimonio! ¡Ay! ¡Que los dioses! ¡Si nos quieran! ¡Con el rico pegador! ¡Pero amo! ¿Qué? ¡Es demasiado lo vestido! ¡Cállate adentro! ¡Cállate adentro! ¡Cállate adentro! ¡Cállate adentro! ¡Cállate adentro! ¡Cállate adentro! ¡Y me voy! ¡Oye! ¡Para las nupcias será mejor ir al mercado largo! ¡A ver cómo están los precios! Cuando yo me había buscado cobrar las promisiones, me ordenó repartirlas en partes iguales, y conociendo como es mi amo, tiene que cumplir sus órdenes al pie de la lepra. Es decir, ni una pezuña menos por acá, ni una pezuña menos por el otro lado. Así que empecemos con la repartición. Recuerden, partes iguales. La gallina pierna y jugosa. Para este lado. Y la gallina bien, bien, aparecen. ¡Ah! 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 ¡Qué calor! ¡Eh! Oye, ¿no acaso había un estaco en esta fuente? ¡Ay, no sé! ¡No soy de este pueblo! ¿A qué decía? ¡Qué mierda! Mandó a que se repartieran estas provisiones al vecino. Padre de la novia. ¿Cómo brindan las provisiones para el vecino? ¡Así como lo oyes! ¿Qué? ¿No tiene a este hombre para comprar las liandas durante las luchas de su hija? ¿Acaso para seres han sido preparados esta hacienda? ¿Por qué? Porque no es cierto que hayas traído vino. No te preocupes, ya se traerán, si tu amo tiene para eso. No le cocinaremos para la noche. Muy bien, ¿dónde está el foco donde se va a cocinar? Aquí dentro, pero les advierto que no hay leña. ¿No acaso este pino está fuerte? Todo lo que quiero saber es quiénes son ustedes y quién hacen dentro de mi casa. Por ahí vienes empezando. Mira, él es el cocinero, lo que mató mi patrón. Con él vamos a cocinar para las lucias. Ah, ¿cucineros de las lucias? Sí, sí, sí. Ah, no, no. Bueno, y la gente se va a hacer, por favor, te coma yo por un montón cocido, ¿eh? Bueno, ¿te hagas uno de algo en cocinario? Yo lo que quiero saber. Y él también. Él sin mis cosas, cuáles van seguras en toda mi casa. ¡Qué susto! ¡Pura basura, qué! ¡Pero qué bajura es tu! ¡Ven, casa! ¿Y quién le daba a tus convenientes? ¿Y quién le daba a tus convenientes? ¿Vos la hubiéramos sentados? ¡¿Tomo has visto un rato por todos los cintores en mi casa?! Si hubieran metido la cabeza en el balón, ¡pamos! ¡¿Quién el pegabuelo en los pegatones?! ¡Ahh! ¡Ah! Sonó un cubierno. ¡Eh! ¡Venidido! ¡Ah! ¡Ay, no la recuerdo! Ven verdad que está muy loco. ¡Eh, tú! ¡Lévalo mis utensilios! ¡Que te juro que me iré! ¡Que fui contratado para cocinar! ¡Y mira qué golpiza me gané! ¿Ahora qué hacemos? ¡Ah, no sé! Pero pide a tu patrón que la paga será mayor. Voy a necesitar médico. Oye, oye a mi vida Dime los plenos entre pobres y ricos Pero quien se casaría con las hijas de los ricos Me da igual, mientras no llueve en donde ¿Qué tanto habla este? Hay que escuchar desde aquí La mujer no dotada no estaría pidiendo para tantos gatos Que para las zapatillas, que las telas